Bueno, qué linda forma de irte para la selección de Ecuador, Hernán. Sí, sí, la verdad que lo mejor que no podía pasar, bueno, a los tres que vamos a dar a la selección, dejar nuestro trabajo lo mejor posible. Se ganó un partido muy complicado, que se trabó, sabíamos que el rival iba a venir a hacer esas cosas, pero vamos tranquilos, ¿viste? Cuando decís, bueno, ya está terminada esta parte, y ahora vamos a la otra que también se disfruta muchísimo. A ver, chicas, le voy a poner el auricular, lo pueden hacer dos preguntitas a Hernán Galíndez, le agradecemos a la prensa de Huracán. Hernán, un gustazo estar hablando con vos acá, Cata Bonadeo, Ibero Grunati, te saludan. Felicitaciones, obviamente, por este presente de Huracán y también por tu actividad en la selección. ¿Cómo explicás este momento del globo, estando después de tantos años y de tanta lucha en los últimos meses, disputando nuevamente la punta de un torneo local? A ver, yo creo que lo más importante que tenemos es el grupo, sin duda. Es el compromiso que tienen todos, los que les toca jugar, los que no juegan. Me parece que eso lo entendimos muy bien, que nadie está por encima de lo grupal. Y cuando hay algún cambio, el que sale no se enoja y el que entra trata de hacer las cosas lo mejor que puede. Hoy le tocó a Guille Burdizo, que hacía mucho que no jugaba y lo hizo excelentemente bien. Y se lo merece porque es un tipo que es sumamente positivo para el grupo, que es uno de los que más habla en el vestuario y lo que más ayuda al grupo. Entonces, a ver, después podemos fallar, podemos hacer las cosas bien, podemos ganar, podemos perder. Pero el compromiso me parece que demostramos y la unión que se demuestra es lo que hoy no tiene de donde estamos. Hernán, acá Verónica Brunati, está claro que todo depende del equipo y el equipo encontró un funcionamiento. Llevan tres victorias en los últimos cuatro partidos. ¿Cuán importante es para ustedes también que, por ejemplo, algunos jugadores, como el caso de Guanchope Ávila, estén rindiendo de la manera que están rindiendo? Sí, es fundamental. A ver, nosotros sabemos cuando llegó Guancho, sabíamos que él es un referente del club, un jugador histórico acá y necesitamos la ayuda que él nos está dando hoy. Lamentablemente pasó por algunas lesiones y las pudo superar. Hoy demostró la jerarquía que tiene, no solamente por el gol que hizo, aunque estaba enojado porque dice que el árbitro se lo dio al arquero en contra, pero no solamente por eso, sino por lo que se entrega. Hoy generó muchas situaciones de gol, un jugador que se nota que tiene una jerarquía bárbara y obviamente es muy bueno poder apoyarnos en él y que nos dé la mano que nos da. Pero sí, sabemos que hay varios referentes dentro del plantel. Él sin duda es uno y esta noche lo demostró. Nico, todo tuyo, el cierre. Bueno, y recién cuando hablábamos con las chicas, hablábamos del huracán del 73, del huracán de capa del 2009. Bueno, se está acercando una chance histórica y ustedes siguen ahí, de pie, dándole. Estamos metiendo mucha presión ya con eso. Nosotros tratamos de disfrutar los momentos, tratamos de estar tranquilos, de entender que esto no se vive en todos los años, que uno no siempre pelea en dos frentes como lo estamos haciendo ahora. Y estamos muy contentos. Hay una palabra que retumba mucho en Huracán y es disfrutar. Disfrutar de este momento, estar orgulloso de vestir esta camiseta y de poder representar a toda la gente. Pero la gente hoy fue impresionante. No me molesta que me digan 21 por lo que voy a decir, pero hoy yo creo que lo ganó la gente, lo que empujó hoy en el segundo tiempo. Fue impresionante y es lindo haberle dado la alegría. Y que sigamos peleando y de arriba. Muchas gracias por estar en Fox Sports.